Bueno, eso nunca se sabe, yo siempre he dicho aquí, todos los rivales juegan muchísimo y en el mano a mano a un partido puede pasar cualquier cosa. Aquí cualquier pelotari juega mucho mano a mano e intentaremos el día 16 estar lo mejor posible y hacer si se puede un buen partido. Todas las escaleras son complicadas, hay rivales muy fuertes y la verdad es que aquí todos juegan muchísimo, por eso están en esta presentación y lo malo del mano a mano es eso, que te juegas todo a un partido y siempre puede haber sorpresas. Bueno, jugando a parejas la verdad es que me estoy encontrando bastante cómodo, disfrutando y sobre todo es por las lesiones que me están respetando, las manos me están respetando, pero el mano a mano es totalmente diferente, es una modalidad totalmente diferente, que la verdad es que siempre me ha gustado mucho, disfruto entrenando y jugando también al mano a mano, pero bueno, habrá que ver el día 16 como nos encontramos y a ver si podemos hacer un partido bueno y por qué no pensar en seis finales.